Hola, soy Valentín. Deporte UNAM te sigue acompañando en esta contingencia. En esta ocasión vamos a trabajar ejercicios de gimnasia estática para el fortalecimiento de hombros y de brazos. El siguiente ejercicio es la continuación del anterior. Subirás tus hombros hacia tus orejas e intentarás llevarlos hacia el frente. Mantendrás esa posición durante 10 segundos. Al terminar vas a relajar y los vas a repetir 3 veces. Para el seguimiento de todas las rutinas de gimnasia estática te invitamos a consultar nuestra página www.deporte.unam.mx